Y esto es El Imperio Nasa Y este, un psicólogo en un mes Aquí estoy con el parcero en el concierto de Arcángel Dentro en la disca aún no sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas Dame, 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 dame Ok, Londres Llegamos, estamos listos, estamos listos Ok, buenas noches, bienvenidos Gracias Daré, mambo Mambo, mambo, mambo Cabre, mambo, mambo Ay, mambo Vamos a ver Mal roy radio Como un trinque de cabrón Mi delito puede verme el aritmo fumando adentro A ver ahora si contemos o no Entonces tú me dices mami si tengo la voz Yo intento dejar pa' tu curiosidad Yo vivo todos los días como si fuera Yo soy lo más real que tiene Recuerda que me tomando con mi tierra Dime que no Yo vivo todos los días como si fuera Yo no soy muy buena hablando Yo veo que la música hable por mi Yo vivo todos los días como si fuera Yo vivo todos los días como si fuera Yo vivo todos los días como si fuera En esta hora Viajando el mundo En tu puerta en cincuenta Tu temporada en el pasado se hace a la vez Tu sueño es como yo cada vez que te acuestas Salud Esta canción a continuación Empezamos desde ahora y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Seguimos Paramos Hay una canción que ustedes quieran escuchar en particular Esa viene a mí Yo les voy a pedir disculpas a todos ustedes ahora mismo Ustedes nunca han conocido un artista tan real como yo O sea, yo soy real de verdad Yo no tengo pelos en la lengua Yo no digo lo que la prensa quiere escuchar Yo digo lo que sale de mi corazón Hay mucha gente que a lo mejor se confunden Y dicen al carnet, es un arrogante, que si lo otro Ey, 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 ey Usted conoce al tipo que está parado en una tarima Usted no conoce al tipo que se baja de aquí Respira aire igual que todos ustedes también Y yo prefiero darme a querer por quien yo soy O darme a odiar por quien yo soy A que ustedes me quieran por alguien que yo no soy O sea, sí, al carnet es malcriado Al carnet habla mierda Pero al carnet es igual que todos ustedes aquí Y como yo soy igual que todos ustedes Este es el primer concierto en la historia Que a lo mejor lo van a poder hacer esto Pero yo me estoy orinando Yo voy a ir al baño, voy a orinar y dilo para atrás Y yo soy un ilumbreo Robóndote de la rentería Y yo soy un ilumbreo Y yo soy un ilumbreo Y yo soy un ilumbreo Y esto es el Imperio NASA.